El candidato a presidente municipal por la coalición Durango nos une a Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, también continúa en campaña firmando y comprometiéndose con la ciudadanía, con los acuerdos y los compromisos que ha establecido durante esta primera semana de campaña. Laptops gratis para jóvenes estudiantes es el quinto compromiso firmado ante notario y alumnos de las facultades de la Universidad Juárez del Estado de Durango por el candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango nos une, Rodolfo Dorador. Me comprometo a otorgar computadoras laptops a todos aquellos estudiantes que hayan terminado sus estudios de secundaria y preparatoria. Tengo en alta preferencia el apoyo a la juventud y en mi gobierno serán tomados en cuenta y tendrán apoyo incondicional para su desarrollo personal. Este programa busca estimular a los estudiantes para que mejoren sus calificaciones y sigan estudiando una carrera profesional, contando con una herramienta tecnológica fundamental para aumentar sus capacidades. Estas laptops estarán vinculadas además al programa municipal de internet gratuito de banda ancha y alta calidad para instituciones educativas y lugares de alta convivencia juvenil. La estadística demuestra que es en preparatoria donde se presenta la más alta deserción escolar, lanzando a los jóvenes tempranamente al mercado laboral o a una inactividad peligrosa que puede ser sin duda la antesala de acciones que van encaminadas sobre todo a la delincuencia. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.